Desde los mínimos de la sesión del tsunami de ventas tras el Brexit, los títulos de día acumulan una subida al 38%, lo que quiere decir que a día de hoy señales de debilidad en la cotización no tenemos. De hecho se podría decir que el 80% del mercado todavía cotiza por debajo de los niveles pre-Brexit. Pero es que desde el punto de vista del análisis técnico, la figura de vuelta en duelo solo semanal sigue su curso, si bien es cierto que no descartamos que el título continúe goteando la baja hacia la zona de soporte ante resistencia de los 5,20-5,30 euros en un típico throwback. Existe un soporte importante en el hueco bajista semanal que presenta los 5,21 euros. En teoría, y si la figura no falla, lo cierto es que la proyección teórica mínima de subida le acercaría niveles de precio próximos a los 6,60-6,70 euros. Además la proyección de la figura de vuelta coincide con la zona de resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de principios de julio de 2015 en los 6,66 euros. Resumiendo, a pesar de que las posiciones bajistas en día están en niveles nunca vistos, lo cierto es que el gráfico a día de hoy no invita precisamente al pesimismo.